La actualidad del español como lengua extranjera desde el Instituto Caro y Cuervo de Bogotá. Miércoles L es un programa de entrevistas con los investigadores más destacados del mundo del L a nivel internacional. Profesores, editores, autores de materiales y directores de cursos de formación pasarán por el programa para dar a conocer diferentes perspectivas de este mundo interesante y vivo del español como lengua extranjera. Miércoles L, un programa hecho desde Bogotá para el mundo. Hola, hoy tenemos un programa muy especial hecho desde Colombia. Cerca de Bogotá, en la ciudad de Medellín, se encuentra uno de los profesores más valorados y que más saben de la enseñanza del español en Colombia. Él es Gustavo Jaramillo, de la Universidad Pontificia Bolivariana de Medellín y responsable de su Centro de Lenguas Modernas. Buenos días, Gustavo. Muchas gracias por aceptar la invitación. Muchas gracias. Gracias a ti por la invitación. Muchísimas gracias. Nada, es un placer poder hacer un programa aquí desde Colombia, aunque nos separen muchas montañas entre Medellín y Bogotá, pero es una auténtica alegría contar con tu presencia. Muchas gracias. Bien, me gustaría tratar contigo una serie de temas sobre la actualidad del español en Colombia, pero también de la actualidad del español a nivel internacional. Sé que has participado en el último congreso de SIELE, en Alcalá de Henares, como representante de tu universidad. ¿Qué impresiones te han causado los debates que se han mantenido? ¿Cuál es tu valoración del congreso? En fin, ¿nos puedes contar algo sobre dicho congreso? Bien, bueno, la primera precisión, Félix, si no te molesta, no es congreso de SIELE, sino de SIELE. Perdón, ya sabes que en los años no pasan en balde. Sí, sí, SIELE. Justamente es un asunto un poco particular, porque claro, el SIELE es el Sistema Internacional de Certificación del Español como Lengua Extranjera, que ya desde el año, más o menos desde el año 2004, se gestó desde las primeras reuniones que se tuvieron en Argentina y tal, y bueno, que a la postre dio lo que tenemos hoy en día como el convenio multilateral SIELE al que pertenecemos más de 145, casi 150 instituciones de educación superior a nivel global, entre España y América Latina. Y el SIELE, valga pues como también el error, el pequeño error para que comencemos como a partir de esa precisión, el SIELE es un examen muy reciente, muy nuevo, que al menos va a salir prácticamente al mundo ya, digamos, se ha venido aplicando, según entiendo, hace muy recientemente, y que significa Sistema, perdón, Servicio Internacional de Evaluación de la Lengua Española. El SIELE, como examen, es un proyecto en el que participan al menos cuatro instituciones en este momento, que son el Instituto Cervantes, la Universidad de Salamanca, la Universidad Nacional Autónoma de México y la Universidad de Buenos Aires en Argentina. Pues hombre, mis impresiones sobre el tercer congreso internacional, CICELE, en el cual, por supuesto, se habló de SIELE, pero también se habló de otros exámenes, como el examen EDLE, que es el proyecto que estamos llevando a cabo en Colombia. Como la mayor parte, pues, de los congresos y de este tipo de eventos académicos, me pareció de muy buena calidad. En términos generales, siempre hay asuntos que faltan o que carecen un poco de mayor, como se dice, rigurosidad. Y, sin embargo, escuché, por ejemplo, sobre una ponencia de un profesor colombiano que, bueno, más que ponencia, era un taller que los puso a reír a todos. Eran todos, todos los, yo no tuve la oportunidad de asistir, pero parece que a todos los asistentes a las 2 de la tarde, que es uno en cuarto del sueño, los puso a reírse, a correr, a no sé qué, como que fue muy dinámico. Entonces, se escapa un poco también, cierto, de esos cánones y, sin embargo, pues, genera como un asunto bonito entre las personas asistentes. Como te digo, en términos generales, este tercer congreso internacional CICELE, a mi manera, pues, muy personal de ver, fue muy, tuvo una calidad muy buena, muy alta. Las ponencias, los trabajos que se presentaron las personas que hicieron parte, pues, como de los equipos y demás, creo yo que fueron muy atinados. ¿Viste alguna novedad respecto al marco de trabajo que se plantea para próximos años, respecto a otros congresos anteriores? Pues, yo creo que se reafirma mucho la tendencia de la importancia de la certificación de la lengua. En este caso, por supuesto, del español como lengua extranjera. Es decir, siempre hemos sabido que va muy de la mano del aprendizaje y de la enseñanza, pues, la evaluación misma. Y la certificación, en este caso, definitivamente trae consigo una serie de elementos que casi que uno podría decir, pues, sí, como que va de suyo. Es decir, la certificación, de alguna manera, es un proceso, si uno quisiera, o la evaluación misma, casi que terminal, pero al mismo tiempo ejerce un poco como ese rol de realimentar todo el proceso desde el principio. Es como si se tratara de enseñar, aprender y luego evaluar para volver a mirar cómo se enseñó, cómo se aprendió y cómo se volvió a evaluar. Así que yo creo que definitivamente es un ciclo que, pues, sí, es un elemento la evaluación y la certificación misma que como que complementa de una manera muy precisa todo lo que hacemos en términos de enseñanza y de aprendizaje del español como lengua extranjera. Eso creo que quedó bastante bien documentado, bastante bien planteado en el evento. Incluso decía el gerente general, no recuerdo si es general, el gerente del Instituto Cervantes, que, pues, allí hay trabajo para todos, cosa que me pareció, pues, como bastante interesante también. No nos preocupemos, no solamente en España, sino también en América Latina, hay mucho trabajo, ciertamente por hacer, porque, pues, falta mucho para, digamos, por indagar, por investigar y por realizar en torno a la certificación. Pero yo creo que gracias al CICEL y a la necesidad que van demandando los diversos mercados del mundo, efectivamente la evaluación y la certificación misma es un ámbito que tiene mucho, mucho por recorrer y yo creo que en Colombia tenemos grandes posibilidades también en ese sentido. ¿Pudiste plantear las necesidades o las características propias de la enseñanza del español como lengua extranjera en el ámbito latinoamericano, en Colombia en concreto, para tener en cuenta a la hora de elaborar pruebas de certificación o criterios de certificación? Sí, sí. Creo que como variante la manera como hablamos en Colombia ha sido muy a menudo, pues, tenida en cuenta para las diversas certificaciones, por ejemplo, el mismo examen o los mismos diplomas del DELE tiene muy en cuenta la variante colombiana del español que se habla, pues, en esta parte del mundo. De hecho, de manera informal en alguna conversación con, no recuerdo en este momento con quién, pero sí recuerdo que había una persona de la Argentina y le decían, imagínate que los candidatos prefieren escuchar porque les suenan, les resulta un poco más fácil comprender el español colombiano que el español argentino. Así que yo creo que allí, por ejemplo, en ese tipo de comentarios tenemos también, como decía, pues, grandes oportunidades. Sí, más o menos. En congresos anteriores de CICELES se trató un aspecto muy problemático o cuestionable del tema de la certificación, como es el de la certificación para trabajadores inmigrantes. Es un aspecto que tiene unas claras implicaciones sociolaborales, socioculturales y sociofurídicas. ¿En esta ocasión ha habido alguna ponencia, ha habido alguna comunicación al respecto, ha habido algún pequeño debate? En esta ocasión no, no tan precisamente acerca del tema de los migrantes en España, pero sí que hubo algo bastante interesante que creo que en pocas ocasiones ha sido tenido en cuenta en las certificaciones que yo conozco, pues, del mundo hispánico, que es lo referido a los candidatos con necesidades especiales. Aquellos que tienen problemas, por ejemplo, de dislexia, o los que tienen alguna dificultad visual o auditiva, ese tipo de cosas. Hubo una presentación que me pareció genial acerca de ese asunto, porque, pues, está muy a la orden del día. Es un tema que efectivamente nos toca, primero que todo, pues, en las mismas clases, ¿no? Cuando llevamos a cabo nuestros cursos de lenguas, pues, a menudo nos encontramos con chicos y chicas que presentan algún tipo de dificultad, de cualquier índole, ¿no? Y, bueno, primero, ¿cómo los tratamos en el aula de clase? Y, segundo, cuando llegamos al tema de la certificación, pues, ¿qué nos exige a nosotros como evaluadores, certificadores, efectivamente disponer para que el asunto salga bien? Entonces, guardando un poco, pues, como las proporciones con respecto a lo que me preguntabas, no, no, no vi ninguna ponencia ni ninguna presentación acerca del tema de los migrantes en esta versión del Congreso. Pero sí que, en su reemplazo, pues, me parece que esto puede ser como relevante. Respecto a uno de los problemas que se plantean en la enseñanza de segundas lenguas en Colombia, como bien sabes, es con respecto a las poblaciones indígenas, que tienen una lengua materna diferente. Su incorporación a las instituciones de enseñanza superior plantea algunos problemas, básicamente, con el tema de la lectura y de la escritura. La certificación, como te decía, entiendo que tiene una serie de componentes problemáticos en este sentido. ¿Hubo alguna comunicación o cómo ves tú el tema de la lectura y de la escritura, los diferentes niveles de lectura y escritura en la lengua materna, a la hora de contemplar pruebas o criterios de certificación adaptados para este público? No solamente para indígenas, sino en líneas generales, para diferentes personas con diferentes niveles de dominio de la lectura y de la escritura en su propia lengua. Sí, también hubo, al menos, una comunicación en la que participé acerca de un tema un poco similar. No, efectivamente, como lo preguntas, dirigido de manera específica a los indígenas. Aparentemente hay unas instituciones, si no estoy mal, en la Universidad de Salamanca, que están desarrollando unas baterías de exámenes bastante específicas en cuanto a la lectoescritura. Y sí, efectivamente, por lo que entiendo, o lo que entendí de la participación de las personas allí, se está haciendo un trabajo acerca de los niveles textuales, intratextuales, los niveles de comprensión de lectura, particularmente, que presentan los candidatos, a partir, entonces, de una propuesta un poco más diversificada de certificaciones de ese componente, de esa competencia particular. Pero no era dirigido únicamente, o de manera especial a los indígenas. Bueno, pues muchas gracias, Gustavo. Ha sido un resumen del Congreso muy interesante. ¿Te gustó Alcalá? Me gustó Alcalá. Me gustó mucho visitar la tierra de Miguel de Cervantes. Antes estuve en la casa natal de Miguel de Cervantes Avedra. Sí, qué bonito. Un ambiente interesante, bonito, sí. También me gustó mucho Madrid, porque está relativamente cerca, así que hay mucho por conocer, por supuesto, pero creo que es un país que está, en este momento, está muy interesante, muy maravilloso, diría yo. Mira, antes de acabar, me gustaría que nos hicieses un pequeño, bueno, pues una pequeña presentación. Has jugado un papel muy importante dentro de la Universidad Pontificia Bolivariana en el impulso del español como lengua extranjera. ¿Nos puedes contar algunos de los proyectos que estáis desarrollando, que habéis desarrollado? ¿Cómo has visto este trabajo a lo largo de los años en los que estás implicado en el equipo y dirigiendo también al equipo? Bueno, muchas gracias. Sí, acepto un poco las flores, pero también humildemente reconozco que hay mucho por hacer. Lo más importante es ponerle corazón. Yo siento que, a ver, no solamente para el caso de la Universidad Pontificia Bolivariana, donde efectivamente a lo largo de los últimos 10 años, más o menos hemos venido desarrollando diferentes tipos de estrategias, ¿no? Es decir, todo lo que podamos enmarcar en lo que se llama el español como lengua extranjera, que incluso también sigue habiendo un debate en torno a eso de lengua extranjera, segunda lengua y demás. Pues en los últimos 10 años, la verdad que la Universidad Pontificia Bolivariana, para el caso particular de la ciudad de Medellín, ha hecho un trabajo magnífico. Hemos desarrollado el programa de español para extranjeros que cariñosamente titulamos ESPEX, español para extranjeros. Ahorita coordinado con mi colega Jorge Henrique Estopiñán, un famoso cantante colombiano. Pero también hemos llevado a cabo y hemos hecho, creo yo, un aporte importante en el desarrollo particularmente de nuestra maestría, ¿no? Ofrecemos en Colombia, creo que somos solamente cuatro instituciones hasta el momento que ofrecemos una formación en el nivel de posgrado en el área específica de L, que nuestra maestría lleva el título de maestría en procesos de aprendizaje y enseñanza de segundas lenguas con énfasis en español. También tenemos un énfasis en inglés por la tradición de nuestra escuela, la Escuela de Educación y Pedagogía, que tiene ya prácticamente 60 años de existencia y en la que venimos formando hace muchísimos años maestros de inglés y de español, también de otras lenguas anteriormente. En cuanto a proyectos, pues nos interesa mucho y hemos venido también desarrollando ideas más que productos efectivamente concretos, ya entregables, vendibles o lo que sea, de materiales. Nos interesa mucho el tema de los materiales. Como ves, le hemos apuntado bastante a la formación de maestros, pero también, obviamente, pues hemos venido, nos hemos encargado de difundir nuestros programas y tener estudiantes extranjeros de diversas nacionalidades acá, pero también, como tercer gran punto, pues está el desarrollo de materiales. Tenemos, bueno, yo fui autor, he sido autor de un pequeño texto que se llama Usted tiene la palabra, que tiene tres niveles, básico, intermedio y avanzado. Es un texto para aprender vocabulario, para practicar vocabulario en su contexto. Se sale un poco, pues, de los esquemas tradicionales de texto guía que conocemos, pero hemos venido desarrollando también y queremos apuntarle fuertemente al uso de las tecnologías, del video, del audio, de otras maneras de leer el mundo y de aprender el mundo también a través de proyectos que, en conjunto con otras facultades de la institución, particularmente con la Facultad de Comunicación Social y Periodismo, pues podamos sacar adelante con el fin último de tener productos interesantes, innovadores, diferentes, con historias, con, digamos, elementos que hagan parte, no solamente de aquello que conocemos típicamente como los materiales para hacer gramática, pues ese tipo de cosas que no es que no sean importantes, sino que apuntamos bastante por el elemento sociocultural. Creo que allí tenemos muchísimo por descubrir todo, por descubrir en Colombia, quiero decir, no solamente nosotros, y pues nosotros hemos venido haciendo comerciaporte. Hay muchas ideas, muchos proyectos, poco a poco los vamos ya como concretando. Sí, yo he tenido oportunidad de ver alguno de vuestros productos audiovisuales y me sorprendió la calidad y la originalidad y lo divertido de los mismos. También me sorprendió el tratamiento de las voces antioqueñas, que es muy interesante, y esa presencia de los análisis pragmáticos, que yo creo que es lo que, el reto al que se enfrenta el español, como le digo, extranjera en Colombia. Espero que sigáis produciendo más y, sobre todo, que los veamos pronto, que podamos disponer de ellos. Claro que sí. Nosotros estamos muy seguros de que el próximo año ya tendremos ya productos bastante más concretos. Bueno, para terminar, supongo que has dejado la dirección de Enredele y me imagino que estarás algo más tranquilo, aunque seguro que has tomado otras iniciativas, ¿no? Bueno, la verdad fue una época bastante interesante, la coordinación, que nosotros llamamos más que dirección, pero finalmente es más sobre lo mismo, de la red académica de español con lengua extranjera. Creo que es muy válido que podamos participar todos y en ese sentido es necesario, es justo y necesario, como se diría, rotar esa coordinación entre las diferentes regiones del país. Pues la verdad es que yo creo que la red académica de español con lengua extranjera colombiana tiene, de nuevo, mucho por hacer, muchos recorredos por hacer. Hemos hecho cosas interesantes, mantenemos el encuentro internacional de español con lengua extranjera de la red, este próximo año se hará en la Universidad de Nariño, para que por favor todos asistan, asistamos por supuesto, hace frío pero es bastante bonita la ciudad. Así que, bueno, entre eso y también la coordinación que mantuve, la representación por las universidades privadas ante el CICELE, justamente lo que me permitió ser miembro muy activo, pensaría yo, del Consejo Académico del CICELE, que también he dejado recientemente en la asamblea de rectores del CICELE, que tuvo lugar el 18 de noviembre pasado, justamente en la sede del Instituto Cervantes en la Alcalá de Henares, pues ya entonces se cede esa, se mueve esa coordinación hacia otros colegas de otras universidades. También yo creo que para mí fue un aprendizaje maravilloso, ser miembro del Consejo Académico del CICELE, ha sido yo creo que uno de mis logros personales, profesionales más importantes que he tenido, interactuar con personas, colegas de otros países de Hispana América que están también metidos en el tema de L. Creo que han sido muy grandes las enseñanzas, los aprendizajes y sobre todo también, insisto, los aportes que hemos podido hacer como país ante ese gran conglomerado que se llama CICELE, y en este caso es particular a Enredele. Nosotros seguimos haciendo parte de Enredele, en Antioquia, como bien saben todos los compañeros, nos movemos mucho, últimamente no sé qué ha pasado, estamos como un poco lentos, pero ya volveremos, seguiremos desde la UPB de Medellín y también desde la UPB de Bucaramanga, de Montería y de Palmira donde tenemos nuestras sedes, aportando por el Español de Colombia que tiene muchas oportunidades, el Español de Colombia, no solamente el Español de Medellín, el Español de Colombia que es maravilloso y en el ámbito global yo creo que tiene mucho, mucho por dar. Pues muchísimas gracias Gustavo, ha sido un auténtico placer tenerte aquí al lado en la pantalla, aunque nos separe eso, yo te digo, una cordillera ahí que algunas veces cuesta cruzar, pero... No pasa nada, en un avión estás en 30 minutos acá. Pues ha sido un auténtico placer, muchísimas gracias de todo corazón Gustavo, espero que nos veamos pronto y espero que sigas con esa energía, ese ímpetu y esa claridad de ideas trabajando en torno al español como lengua extranjera y orientándonos a los que trabajamos en este campo. Muchas gracias de todo corazón. Muchas gracias a ti por la invitación, al Instituto Carro y Cuervo y pues un saludo muy especial para todos los que nos vieron, nos van a ver, nos verán y que sigamos apostando juntos por este gran proyecto que es muy importante para nosotros. Muchas gracias. La actualidad del español como lengua extranjera desde el Instituto Carro y Cuervo de Bogotá. Miércoles L es un programa de entrevistas con los investigadores más destacados del mundo del L a nivel internacional, profesores, editores, autores de materiales y directores de cursos de formación pasarán por el programa para dar a conocer diferentes perspectivas de este mundo interesante y vivo del español como lengua extranjera. Miércoles L, un programa hecho desde Bogotá para el mundo.